Un predicador le hablaba a sus feligreses y le decía, la Biblia dice que para entrar en el reino de los cielos debemos ser como niños. Y pónganse a pensar, decía el predicador, un niño tiene fe, tiene mucha fe y sabe que las cosas son posibles. Por eso es que cuando está empezando a caminar se cae una y otra y otra y otra y otra vez, pero nunca deja de levantarse hasta que logra caminar. Y eso nos deja una gran moraleja. Tenemos que intentar una y otra vez todo aquello que queremos lograr en la vida, porque no importa cuántas veces nos caigamos, si nos levantamos tarde o temprano lo lograremos.